¿Quién te dará la señal a ver en tu hablar un mentir con verdad? ¿Cuándo escucharás y oyes ya esa voz como flor en el dios se abrirá? Silbarás solo en el árbol triste el juanchibiro de tu soledad ¿Sabes dónde va? ¿Dónde está la claridad? Que se va con el sol de tu monte El tiempo siempre va, viene y va, esa luz nacerá de un decir tu borde Cruzará una bandada del cielo de tu pecho Ay, ¿qué será otra vez si es crear la libertad de recibir lo que se da? Ay, si al cantar sanará tu soledad Que no es sin puentear más allá Brillará solo en la noche triste la raíz de una estrella fugaz Ay, tan fugaz A la eternidad Y entonces, ¿qué traerá a tu alma descifrar? Un amar, un armar, otro nombre Alumbrará en tu jardín Alumbrará en tu jardín Lloverá, beberás, te hallarás en tu aire Viverá, beberás, te hallarás en tu aire Viverá solo en el seivo triste el colibrí de la divinidad Viverá solo en el seivo triste el colibrí de la divinidad Ay, qué divinidad Brillará sola la noche triste la raíz Y al fin podrás amar Ay, claver del aire